hola hola chicos y chicas como están bienvenidas al canal soy paola para ustedes bueno hoy les traigo un vídeo de poner pestañas postizas sí pero esta vez vamos a poner las pestañas postizas desde abajo de abajo no vamos a hacer de arriba pero les voy a enseñar la manera de hacerla una por abajo y una por arriba para que ustedes vean más o menos la diferencia como es porque la verdad a mí quiero probar cuál es la que me conviene y la que me dure por más tiempo así que vamos a comenzar yo voy a estar utilizando estas pestañas que se llama mis adoro y bueno ya están como que usadas pero yo les voy a utilizar para el día de hoy como les digo voy a estar utilizando una desde abajo y la otra desde arriba entonces la pestaña que va abajo si la voy a estar cortando en dos o tres partes porque para que sea más cómodo para mí vamos a sacarla primero vamos a enseñarles cómo es ponerla desde arriba que va a ser en este ojito para que ustedes tengan idea cómo hacerlo porque hay chicas que son nuevas y recién están aprendiendo maquillaje el perdón el maquillaje y quieren saber un poquito más así que yo les hago este vídeo así de fácil y rápido porque es algo fácil y rápido de aprender bueno chicos me pasó un accidente se me ha caído mi mesita con mi espejo y se me ha roto pero la chiquita no la que tengo que es la que utilizo en el otro lado para grabar porque tengo dos lados para grabar yo bueno voy a estar utilizando este pegamento de pestañas como pueden ver no se puede ni cerrar porque es un pegamento así látex y es bueno es en transparente bueno voy a agarrar esta pestaña para esto cuando vas a comenzar a lo que es pintarte los a ver si acá hay dos pestañitas acá hay dos pestañas que yo junté no me había dado cuenta pero igual le importa para esto lo que puedes hacer es medir en tu ojo primero si es que no te gustan las pestañas es súper grandes por ejemplo desde la mitad lo vamos a medir más o menos pero yo creo que esto está bien para mi ojito solamente que le voy a cortar los filitos que tiene de más como que tiene unas puntitas y entonces para que no me incomode esas puntitas vamos a cortarlas ahora ustedes ven que la pestaña está recta entonces para eso vamos a darle unos pequeños masajes ahora yo voy a ponerle lo que es el pegamento voy a agarrar la pestaña como esto así y vamos a ponerle el pegamento aquí voy a ponerle bien que no vaya a faltar en ninguna parte tanto en las puntas ahora lo que yo sí hago es esperar unos segundos porque como pueden ver está media azul dejarlo unos segundos siempre es bueno mejor dejarla unos segundos que se seque ahí como que se va a desaparecer un poquito se va a poner más azul es lo más preferible que lo dejes secar unos segundos para que a la hora de ponértela ya esté bien pegajoso y se pegue bien porque a veces cuando no está muy mojado y no se ha secado un poquito a la hora que te lo vas a poner este vas a estar como que de aquí para allá o de aquí para allá vas a estar ahí retocándote la retocándote la pestaña cada momento así que lo que yo voy a hacer voy a rezar un poquito mi pestaña porque como está esta está pintada de base y de polvo le vamos a pasar también máscara de pestañas un poquito yo tengo mis pestañas bien enanas entonces por eso siempre casi todo el tiempo utilizo pestañas postizas bueno no siempre porque hay ocasiones que salgo aquí y si me gusta andar así pelada sin pestañas y mi esposo está ahí y me anda haciendo huella con las ollas este bueno ya más o menos tengo ahí la máscara de pestañas que me he puesto ahora vamos a pegar las pestañas postizas las pestañas postizas no las pego encima de mis pestañas naturales porque si no a la hora de jalértelo te vas a terminar pelándote tu ojo porque vas a dejarte sin ningún pelito así que para esto yo lo que hago es siempre ubicándola en el medio algo así en el medio ahí y entonces ya luego después de eso lo que hago es ubicarla en la una esquinita una en una esquinita y la otra en la otra esquina no sé ustedes pero yo me gusta ponerla con los dedos no me gusta mucho la pinza siempre he intentado con la pinza pero la pinza como que a veces no me ayuda y a veces sí me ayudaba pero a veces no entonces la dejé abandoné la pinza entonces vamos a ponerla de esta manera que es para la parte de arriba como pueden ver ustedes ahora lo que hago yo es levantarla un poquito para que no se vea como que así bien recta y para eso también la puedes rizar un poco pero como la puedes ver ahí de esta manera como que no se ve tan brusca ni tan este ni tan falsa que digamos así que yo con los mismos dedos nomás la la acomodo creo que se ve bien ahí creo que tiene esa formita como que así entonces me gusta como luce ahí bueno eso es como se ve cuando tú te la pones por arriba ahora vamos a hacerlo por abajo ok bueno tuve que cambiar de pestaña porque la otra pestaña no me estaba ayudando y la verdad como que sentía que me estaba lastimando el ojo así que decidí cambiar la pestaña y es una más natural así que yo voy a estar utilizando esta de acá es más natural así que la he cortado en tres partes porque creo que como que no se va a ver si ocupo una súper larga así que este mejor es la más finita bueno vamos a agarrar mi espejito y ahora sí voy a a pegarla ok vamos a acercar nuevamente ok vamos a ubicar esta para esto voy a agachar un poquito mi o mi mirada y de esta manera voy a poder poner la pestaña ok así de fácil vieron ahora vamos con la otra ok vamos ahora a poner el otro pedacito voy a levantar un poquito aquí y ya está esta de esta manera no se hace bien ahora lo que voy a hacer es pasar máscara no sé si ve bien no sé ustedes qué opinan bueno no sé ustedes chicas pero he batallado un poquitín en ponerme esta de acá esta de acá sí la puse de esta manera no tan pegada hasta acá claro porque si no me va a incomodar un poco y no sé yo la veo como que más natural se ve más natural creo que al agachar la mirada así ustedes pueden ver ok ustedes pueden ver la diferencia así desde abajo y la otra desde arriba no sé ustedes cuál es la que le gusta más pero no sé en mi en mi gusto personal lo veo bien así no sé siento que no no es incómodo como yo pensaba porque sí pensaba que era incómodo al principio pero no para nada no lo veo incómodo y la verdad que me sorprendió como es como luce porque sí luce más natural parece como si tuviese echado capitas de máscara es así como como luce y bueno no sé ustedes si quieren así un pestañón o si quieren así como que más natural bueno chicas como ya vieron así de fácil es como se ponen las pestañas postizas pero les recomiendo que si se van a poner de esta manera desde abajo que no sean unos súper pestañones que sean unas pestañas unas pestañas así como que más natural pienso que esta forma de que se ponen desde abajo es como para lucir un maquillaje más natural y fresco o algo para diario o no sé algo que sea más sutil creo yo pero si vas a hacer de esta parte bueno te puedes poner las pestañones que tú quieras pero en este caso no te recomiendo que utilices unas pestañas más grandes por ejemplo como las tenía acá ponerlas aquí se me hizo un lío así que decidí cambiarlas por algo más natural y creo que es la mejor elección utilizar una pestaña que sea más ligera que creo que sería lo más preferible y lo más cómodo para ti así que si así tú quieres utilizar unos súper pestañones bueno lo puedes hacer de esta manera desde arriba que también bueno no luce nada mal que digamos pero ya depende de gustos de cada persona pero yo quise darles esta opción de mostrarles cómo se pone desde arriba y desde abajo así que bueno chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado este video nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho bye bye y cuídense mucho